¡Deus y más! ¡Fica con Deus! ¡On fait le show, on fait le show a Béa! ¡On fait le show a Salte! Momento de irnos hacia Villa María para repasar el último partido de la fecha 10 del oficial de Arrago y Cordobés que enfrentaban al hockey de esa ciudad frente a Universitario, los dos equipos que estaban más abajo en la tabla de posiciones de este Super 8 queriendo sumar victorias importantes. Iba a ser el conjunto de Villa María que iba a empezar a ponerse en ventaja para así sumar a través del try penal y ponerse arriba en una tarde linda en Villa María para jugar al rugby. Cinco minutos de juego. Iba a ser Martín Pettina el que sancionara el try penal como decíamos para poner en ventaja al equipo del hockey. Y a los 12 minutos nuevamente a través del scrum iba a ser el conjunto del hockey el que llegara a apoyar un nuevo try a través de Mignola y así seguir poniendo arriba al conjunto de Villa María que quería quedarse con un triunfo en su propia casa frente al conjunto de Universitario y no ser el más perdedor. La conversión que no iba a ir adentro, se iba afuera y otra vez iba a ser el conjunto local el que siguiera tratando de avanzar para sumar puntos importantes. En un conjunto del hockey que formó con Santiago Garrido, Alan Velo, Andrés de María, Fernando Boaglio, César Frutero, Juan Manuel Picni, Martín Betucci, Cristian Mignola, Valentín Picni, Franco Boaglio, Facundo Trocay, Nicolás Vico, Facundo Boaglio, Facundo Coluso y Francisco Mazanet frente de un conjunto de Universitario que lo hizo con Francisco Correcher, Juan Áñez, Joel Bastías, Luciano Catini, Ricardo Trouet, Facundo Irico, Axel Filippetti, Agustín Ortiz, Sebastián Cuadrado, Mariano Cosimi, Luis Broca, Agustín Bacari, Atuel Peña, Nicolás González y Matías Cuadrado. Conjunto del hockey que sumaba tres puntos más a través de la conversión de Facundo Boaglio que volvió luego de una lesión prolongada y nuevamente seguía estirando ventajas a través del trail de Frutero que corrió varios metros para lograr apoyar y dejar las cosas 22 a 0 para el conjunto del hockey. Todo parecía que iba a ser una goleada muy importante para el conjunto de Villa María frente a Universitario pero empezaron a venir los problemas, empezaron a venir las sanciones del árbitro del partido, las amarillas y empezaron a jugar con un jugador menos, Vico, Minón y Coluso fueron esta vez los amonestados en el conjunto del hockey de Villa María que a esta altura es el equipo con más amarillas que tienen en el rugby cordón. Martín Petina fue el árbitro del partido y Universitario va a lograr apoyar un try para descontar un poco en esta primera parte y cerrar las cosas 22 a 7 para irse al descanso luego de la conversión de Bacari del try que va a apoyar Bastías para el conjunto de Universitario. Decíamos así si van al descanso con un parcial de 22 a 7 para el conjunto del hockey de Villa María que la empezaba a pasar algo mal por las amarillas que recibe este conjunto siempre y cuando juega. Segundo tiempo a los dos minutos de juego iba a ser Fernando Aglio el que va a apoyar un nuevo try para el conjunto local y así seguir estirando ventajas 27 a 7 ya ganaba el hockey en este segundo tiempo que el conjunto de Universitario desde el arranque no podía reaccionar por el try que llegaba del conjunto de Villa María sumando en la conversión y así dejando arriba 29 a 7 para el conjunto del hockey pero todo iba a cambiar porque Universitario iba a empezar a reaccionar, Universitario se iba a empezar a animar a jugar y Universitario iba a llegar a Lingo el rival y iba a hacer el try de González quien lo apoya para el conjunto estudioso y ahora las cosas estaban 29 a 12 para el conjunto local Bacari que iba a intentar sumar pero la pelota se va a ir desviada 29 a 12 estábamos en el partido en donde el hockey nuevamente iba a intentar marcar las supremacías pero Universitario intenta jugar desde su campo y Universitario que tiene algunos inconvenientes con la defensa del hockey de Villa María que llega a tiempo y logra que haya un penal a su favor y Boaglio va a ser el encargado de tratar de cambiarlo por puntos va el número 13 del hockey y lo cambia por 3 puntos 32 a 12 ganaba el conjunto de Villa María y tenía este scrounge a su favor también en el campo rival Valentín Picnic que se toma su tiempo algunos problemas en el universitario buen empuje del hockey ya se levanta ese scrounge y ya llega la sanción y otra vez Facundo Boaglio a tratar de cambiarlo por puntos y otra vez Facundo Boaglio cambiándolo por puntos y sigue sumando para el conjunto de Villa María 35 a 2 estábamos cuando ese conjunto de Universitario el que va a intentar reaccionar nuevamente como decíamos en esta segunda parte y así lo iba a hacer por los dos amonestados Mignola y Colucci quedarse con 2 menos Universitario aprovechó esta situación con algunos inconvenientes con algunos problemas acá veíamos una de las amonestaciones como decíamos para Mignola luego de tener una mala conducta y Universitario que está yendo al frente para empezar a descontar y empezar a hacerle pagar caro estas equivocaciones al conjunto del hockey y ese conjunto visitante el que va a llegar apoyar el try Díaz va a ser el que apoya el try para el conjunto de Universitario tres tries seguidos va a apoyar el conjunto visitante para dejar las cosas muy cerquita para hacerle pasar un susto muy grande con la conversión de Bacari también decíamos un susto muy grande el conjunto del hockey porque se le vino como una tromba el conjunto de Universitario con el try también de Tufi y en la última jugada con el try de Trouet y así Universitario estar muy cerca de un jockey que pudo reaccionar a través del escrow y a través del penal de Facundo Boaglio y todo hacía suponer que si el partido seguía Universitario se iba a quedar con una victoria en Villa María ya empezaba a jugar con el tiempo del partido del conjunto del hockey que como decimos tuvo muchas complicaciones por las sanciones y esto le hizo pasar una mala pasada en el partido del atardezado lindo try lindo try individual del conjunto de Universitario de Trouet para así dejar el score final para el conjunto de Universitario bien cerquita de casi quedarse con un triunfo luego de la equivocación del hockey de Villa María aunque fue triunfo del conjunto verde triunfo del hockey sobre Universitario y así nosotros nos empezamos a despedir nos volvemos a encontrar el próximo domingo con la última fecha del torneo oficial del rugby cordobés chau